Bueno amigos, ahorita estamos en el booth de Jupiter Creations y Santiago nos va a hablar de Beat Buddies que son unas pulseras muy, muy amenas. Ok, bienvenidos. Los Beat Buddies son estos personajes, cada personaje es de un país distinto, este es Bifi de Inglaterra. Ahora el juguete es una combinación del brazalete de Pandora con las canicas, los niños, los varones van a jugarlos como canicas y las mujeres, pues las mujeres también pueden jugar, van a ponerlo acá, en los zapatos, en cualquier lugar donde se les ocurra pueden llevar sus Beat Buddies. Cada personaje es de un país distinto, entonces los niños también van a aprender un poquito de todas las culturas también. Suponiendo, este es el Beat Buddies aquí, esta es la pulsera de Pandora, ¿no? Sí, la pulsera es básicamente el brazalete y los Buddies los puedes quitar y poner fácilmente para que cada niño pueda tener su propio diseño que él quiera. Vamos a tratar de ponerlo acá en el lanyard, se llama Blaberry. Por ejemplo, por ejemplo, lo abrimos primero así y pongámoslo acá. ¡Bum! Para que se caiga, perfecto. Y Chum Chum está comiéndose acá la... Y esto... También puedes llevarlos al colegio y lo puedes poner en el Container Ball, aquí abres, y aquí puedes poner toda tu colección de Beat Buddies para que los puedas llevar a donde quieras. Cuando los cierras, ahí están todos. Estos pueden estar aquí también en lo que es el cinturón, en las agujetas de los zapatos, en cualquier lado los puedes traer y además, bueno, lo importante es traerlos en la pulsera para que tengas todo el poder. Todo el poder de los Buddies, de los amigos, sí. Pues bueno, está muy bueno. ¿Cuáles son las presentaciones en las que podemos encontrar a los Beat Buddies? ¿Cómo así? ¿Cuáles? Las presentaciones. Ah, sí, tenemos varias. Tenemos el set de dos pulseras con 10 personajes. Tenemos la casa, que es un café o un ice cream parlor. Y también tenemos una pulsera con 5 Buddies. Y obviamente el favorito de todos, el Blind Pack. ¿Quién va a salir acá? Ups. Que los Blind Pack son una de estas modas que llegaron para quedarse, porque nunca sabemos cuál va a ser el que nos va a tocar. Entonces eso es parte de lo más divertido. Pero sí, muchas gracias por darme tu tiempo. Tiempojuegos, juguetes y coleccionables. Bueno, pues ya nos estamos aquí con Jupiter Creations. Y nosotros seguimos mostrándoles qué más hay aquí en Toy Fair. Juego, amigos. Ahora nos encontramos con Thunder Bay Books. Thunder Bay Press, que es este... Nos está presentando una nueva versión de algo que conocemos como es Liga los Puntos. Une los Puntos, ¿no? Muchas veces tenemos el Puntos 1 al Puntos 2 y hacemos la figura de un elefantito. Por así decirlo, ¿no? O de algo muy simple, un gato. Pero ahora nos están presentando un nuevo formato para los adultos, que es este. Mil punto por punto. Esta es la versión Ciudades. Y entonces podrán ver aquí en la portada cómo se va formando la Torre Eiffel. Pero la verdad es que una vez que tienes el diseño abierto, es bastante complicado enterarse qué es lo que está apareciendo. Y ahora, ¿tienen códigos de color? Para que sepas bien qué partes debes unir y tal vez hasta en colores. ¿Qué es lo que debe ser? Por ejemplo, esto es otra estructura y así otra más. Y entonces, para pasatiempos, esto se pone muy, pero muy bueno, ¿no? ¿Ven esto qué puede ser? ¿Quién sabe? Obviamente todas las imágenes están aquí atrás y ya podemos saber cuál es cuál. Pero mientras lo estamos haciendo, pues tenemos muchas oportunidades como para hacer cosas. Y ahora, este está más bonito porque este se llama Quirkels. Esta es la versión de animales. Y este es muy similar al punto por punto, pero aquí es bien difícil saber qué es lo que estamos teniendo en el bosquejo, ¿no? Aquí, de la misma forma, aquí no es uno de los puntos porque pueden ver que hay uno, dos, 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 tres, 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 y así, ¿no? Cuatro, 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 cuatro. Y esto funciona de otra manera porque funciona con un código de color. Entonces, tenemos el uno, es el más oscuro y el cinco es el más ligero. Y entonces, aquí pueden ver, o sea, si quieres hacer en blanco y negro, pues el uno tiene que pintarlo completo, el dos nada más, y así ir degradando el color para que al final termines con dibujos como estos. ¿Puedo ver los que ya están construidos? Para que vean cómo funcionan. O sea, por ejemplo, este es punto por punto y entonces crean esta imagen tan popular. Y en Quircles han estado pintando aquí con los colores y entonces ya podemos ver una imagen muchísimo más definida de lo que es, ¿no? Este apenas está comenzando y apenas van algunos de los número uno que se han puesto y todavía faltan muchos número uno. Entonces, es un entretenimiento bastante bueno que a todos los que nos gusta hacer manualidades y perder el tiempo de esta manera o relajarnos de esta manera, pues encontramos cosas muy interesantes. Y de estos de mil dot to dot o mil puntos a punto, pues tenemos de Guardianes de la Galaxia, tenemos de la Hombraña, de este... ahí está el Capitán América, tenemos de obras maestras, íconos, animales, ciudades, hay prácticamente una línea muy grande, esto es casi de todo y es un entretenimiento que vale la pena buscar, conseguir. Y está disponible en Amazon, por lo pronto, aquí en Estados Unidos, en Barnes & Noble, pero pues en Amazon seguramente lo encuentran como tal, lo llevarán a casa. Y si no, pues alguna distribuidora, alguna imprenta allá en México que se aviente a comprar la licencia, créanme que es un entretenimiento que vale la pena. Nosotros seguimos aquí en Toy Fair y regresamos a más de Juegos, Jujetes y Coleccionables. Juego amigos, ahora estamos en el boot de Zinc, vamos a ver algo que se llama Thumb Chucks, que es algo así como chacos para los pulgares y nos van a demostrar cómo se usan. Es un juego, juguete de habilidad que puedes usar con tus manos, hay muchos trucos para aprender, unos que son fáciles y unos que son muy difíciles, entonces hay muchos que puedes aprender en nuestra página de YouTube, por internet, y acá tengo unos trucos. La primera es el Rebound, la próxima es Around the World, como esto, y luego puedes empezar a spin alrededor de tus dedos. Aquí dan los chacos. Chucks, sí, Thumb Chucks. Es un buen ejercicio para desestresarse, mucha concentración. Sí, y puedes hacer con las otras manos. Y estos son de los nuevos juguetes que se están presentando aquí en Toy Fair, el Thumb Chucks. Entonces, ¿esto está ya disponible? Va a estar disponible en otoño, en México. Perfecto, también en México lo van a poder encontrar en otoño, y pues ya vieron que rebota bastante. Está divertido, se puede sacar. Puedes cambiar tus colores con otros bolas. Y para, como esto, estás listo otra vez. ¿Y prenden al momento de tener energía genética? No hay problema porque, ¿cómo se dice? Bounces. Rebota. Rebota, sí. Bueno, pues ya lo vieron, estos son Thumb Chucks, un nuevo juguete que estará disponible en otoño allá en México y en otros territorios. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos estos juegos juguetes y coleccionables.